Otro video mas como hacer un mórmolo primero lo vamos a estar haciendo aqui en la rayita asi lo vamos a dejar para abajo un mórmolo yo voy a hacer a mi papadillo rayamos por aqui como ustedes sepan hacer el hojito yo los hago asi ahora vamos a por el otro vamos a hacer la boquita lo tenemos aqui lo vamos a lo vamos a para abajo su ropa si con el buchazote que le hicimos tan grande decir mi hermana porque lo haces con una pinche cabezota luego aqui le hacemos su camisa lo reviemos por aqui luego hacemos esta parte de aqui y lo vamos a lo vamos a ahora si vamos a ponerles un mochilito vamos a elegir un color color azul como ustedes pueden pintarlo como ustedes quieran pintarlo como ustedes quieran pintarlo yo lo voy a pintar este color azul vamos a pintarle verde la camisita vamos a pintarle verde la camisita y lo voy a pintar vamos a pintarle por la camisita y vamos a necesitar el lapicero por hacerle las patas y las patruchas holiis un saludo para un saludo a la vela un rojito un rojito, nos pintaron los tenis pants como un buen snapchop, me llamo Leo me gusta mucho snapchop le vamos a estar expulsando a la gente, vamos a hablar con la policía enseñar a la policía que coche no está en su píndolo snapchop, porque snapchop son para los niños no se pinta el pantalonazo si no lo queremos pintar eso vamos a por el color negro vamos a necesitar este color ahora vamos a meterle tantito la punta salgamos un poquito ahí está, así es, nosotros vamos por el pisero que estábamos usando antiguamente igualmente esto es como un poquito fácil porque mi papá hace trabajos y a veces yo vengo con él mi mamá no vino hoy los manitos de tres se verán como se les puede yo no sé hacerlas y luego vamos a hacer y luego vamos a hacer que quiere, vamos a hacer otro bueno, pero eso va a ser mi papá vamos a hacer cariño aquí y que tal que sale mal tiene borrador o si, comencemos metela tantito la punta ahora sí hacemos así no he pedo chicos pero vamos a borrar borramos yo ya tengo a mí que este soy yo y Leo quiero que Snapchat meta a Moshmelo en Tiktok ya metieron a Moshmelo no sé si lo hayan visto en Tiktok yo voy a enviarles al rato mi 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 video mía para hacer mi hermana sí tiene muchos videos ella puso mi cuenta mía se llama Leonardo Monge no se llama Rela si ella puso mi cuenta yo tengo en él en YouTube y yo quería poner esa cuenta y ella me la ganó y ella está subiendo videos ella sola y tiene tiene 400 likes no sé al rato que miren ustedes si la quieren a mi vamos a borrar la boca porque no quedó la boca aquí vamos a hacer mi papá ahora vamos a la redita arriba la que es el casquito yo le llego para hacerme youtuber yo quiero hacerme youtuber pero grande yo yo soy chico yo no puedo hacer videos casi así con mis años aquí tengo 12 porque cuando sea grande porque cuando sea grande yo me voy a comprar todo eso de youtuber para hacerme youtuber mira y te compré esto con este lado aquí pongo mi teléfono y me pongo a jugar call duty pongo mi teléfono ahí lo compré ahí en mi dólar aquí en colorado en la comida china cerca de la comida china no más que aquí aquí afuera huele a puros miedos hay una un gente una mujer que está aquí estacionada con un tiradero en su carro pero no hay que humillar que tal si la corriente de su casa y yo no sé ser mi papá más grandete la mochila se la quiero pintar color azul un color hermoso suertecito verde no me dejes con mi novia vete a la bestia no digas gracias porque mi papá también tiene mi cuenta de youtube él también sube videos de como él puso un video de como poner un video yo me llamo en youtube leonardo monge y tengo una foto de mi papá no mi papá mi papá se llama leo también como yo y mi papá como te diré mi papá trabaja en las carros en el interior en el interior en el exterior lava los carros por fuera y por dentro por dentro cuesta 100 por fuera cuesta por todo no importa hacerlo cuesta 130 o 140 pero le digo papá no pagues así paga un poquito más caro no quise es que eso yo hago para ganar dinero le digo tú no vas a ganar de nada de dinero pagando así tan barato entonces que me dicen chicos le digo así no vas a ganar dinero dice cállate yo sí voy a ganar dinero pagando 130 navar carros y hacerle todo lo mejor como van a pagarles un poquito solo dígame chicos dígame ustedes tienen que hacer eso cuando vienen a su trabajo con su papá a mi papá le dicen cuánto es lo menos pero le dicen mamá y en el trabajo le pagan menos que tiene que cuando le dicen así mi papá tiene que decir con su trabajo le pagan cuánto es lo menos mi papá le digo mi papi no seas mi papi no seas tonto paguele más caro dice no quiero me gusta pero sí porque si no no vamos a agarrar dinero me vas a agarrar dinero le digo papá pero tú crees que a la demás gente le pagan ese dinerito dice pues no pues no y lo regaño bien feo vea como vimos en el depa en el depa hay en la parte de arriba que no me dejan que no me dejan jugar no me dejan correr porque abajo hay una vieja que es bien mamundo se la trae mamá está limpiando las escaleras de ahí el de vieja se enojó porque porque no limpiamos su parte la parte de que afuera de su puerta pero no piensen mal chicos yo quiero hacer este video porque aquí es un youtube ahhh es mi papá vamos a poner el nombre de mi papá pa pa pero yo hago esto porque estoy mirando el teléfono y no estoy ahora sí vamos a poner de ese lado mi nombre le o a ahí está chicos espero que les haya gustado este video y luego acá arriba lo último el amor el amor en el snapchat les traigo nuevas cosas que que le hizo como ustedes no sé si los hayan ponido como te lo repito al revés como vayan en el snapchat luego le dan a la derecha vuelve y luego les va a pedir y ustedes van a decir como dame tu cosita y le va a decir avisa o te mato al revés y me lo trae que lo sé que quieran beber por pinches eso me hace este y aquí ustedes le pueden hacer un pasto decoralo un carrito por aquí un arbolito tengo mi papá no sé cuantos años tiene yo tengo doce pero tienen ahorita andamos aquí haciendo un trabajo y acá al lado mira lo vea ahí está y tiene un giradín en su carro espero que les haya gustado este video si quieren buscarme en el tiktok me llamo Israel